¿Cómo están chicos? Vamos a compartir un poema que nos va a hacer divertir un montón, que se llama La Escalera, y es de María Cristina Ramos. El cien pies no se animaba a subir por la escalera, se enredaba y daba pasos, daba pasos de tijera, y la escalera subía a las ramas de la higuera. En la higuera había una casa, y en la casa una escalera, para subir al estante donde estaban las cerezas. Su mamá las protegía dentro de una ensaladera. El cien pies no se animaba, el susto le daba pena, de pena le tiritaban las patitas delanteras. Pero cuando era de noche, paso a paso la escalera, la escalera se alargaba y llegaba a las estrellas. En las estrellas hay plazas y juegos y bicicletas que uno puede disfrutar si sube por la escalera. El cien pies no se animaba, la noche le daba pena, y un suspiro le enfriaba las patitas delanteras. Entonces vino la hermana y le dijo que pusiera cada pata en un peldaño y una a una la subiera. Tiqui-taca, tiqui-taca, siempre adentro y nunca afuera. Tiqui-taca le ayudaba con ruiditos la madera. Al oír el tiqui-taca, taca adentro, taca afuera, el cien pies no se animaba a subir por la escalera. Esto lo van a encontrar en la escalera y es de María Cristina Ramos, es del 2009, editorial Edel Vives. Espero que les haya gustado chicos, ahora les busco otro poemita más.